Bueno antes de mostrarles grabaciones que ayer tuve con unas partidas con unos mexicanos La verdad ayer se empezaron a alojar porque empezó el equipo pero yo empezamos a ganarles Ellos perdieron alrededor de 4 partidas, aquí está la primera, es el de equipo de BOFA Ahí pueden ver, no sé si sea un clan o sea para la madre Están en el otro equipo como pueden apreciar y el Boba Venom también es un amigo de ellos Pero es el wey que estaba metido en la sesión con nosotros Y supuestamente ellos decían, presumían que por él ganábamos Entonces decían que por él ganábamos Entonces esta es la primera partida y vamos a la segunda partida Si nada más les voy a poner todo lo que hemos ganado nada más No les voy a poner los videos completos porque son alrededor de 4 videos Entonces iba a tardar mucho y luego sin estar hablando y luego pues no Entonces ahí pueden apreciar son alrededor de 4 personas, 3 personas más o menos Los que estaban ahí agrediendo Y este video que les voy a mostrar tiene muchas palabras malas Entonces palabras impresionantes Si ustedes son sensibles les recomiendo que no lo vean Ya que tiene lenguaje muy fuerte Entonces está bueno, está bueno la verdad Antes de que me digan o me manden preguntar en los comentarios Si no te afectó, la neta no me afectó en absoluto Yo la verdad yo nomás lo quería hacer para trolearlos Y vamos con la siguiente partida, voy a mostrarles el resultado de la siguiente Es como les dije, es el equipo Boba Ahí pueden apreciar Y como bueno, aquí está la segunda partida Ganamos, obviamente no jugué muy bien Me mataron 14 veces, me morí 14 El único que jugaba más o menos era Venom El de hasta arriba, ahí está el otro equipo Y ganamos de nuevo Entonces la verdad se molestaban nomás por eso Y me decían que la madre y la madre No sé ni cómo fue que empezó Y dije yo, ¿por qué no lo grabo? Entonces vamos con el tercero No les puedo pasar, como les dije No les puedo poner todo el video completo Ya que tardaría mucho Entonces ya que en las últimas grabaciones Donde están hablando ellos Si me tocaron como tres veces, dos veces En el equipo Y ahí van a escuchar todo Va a durar un poquito, largo Pero si lo quieren, si quieren verlo Ahí va a estar Entonces vamos a la tercera partida Donde les gané de nuevo Donde les ganamos en el equipo Y cada vez estaban enojándose más Y bueno amigos, aquí está la tercera Déjenme decirles que fueron continuas Fueron continuas, la verdad Así que como fueron continuas La verdad Al parecer esta cosa he estado grabando con la cámara No me había dado cuenta Y pues bueno amigos, la verdad Este, esto ha sido continua No, no ha tardado O sea, no, no fue una sí, una no No, no Estas fueron cuatro ganadas Como cinco ganadas Les digo Entonces vamos con la siguiente Vamos a ver con la siguiente Entonces amigos Y bueno amigos Aquí van a apreciar De que yo la cagué La neta Yo aquí la regué Este, también aquí Aquí sí perdí Pero aquí yo les dije Que les iba yo a demostrar Este, que tal Que tal jugaba yo Realmente lo Como jugaba Y yo aquí la regué Ahorita van a ver por qué Yo me confié pensando que Como faltaban nada más Tres personas Dos personas Para ganar Este, yo la regué Y no había dado cuenta Que subieron tan rápido Van a ver por qué motivo Ahí estuve Ahí estuve parado Yo vi Yo vi a dos personas Tres personas Y como pueden ver Este, perdimos la ronda Y ellos se elevaron demasiado Y les dije yo Sí, nada más Fíjense cuántas fue las que maté Y se dan cuenta Cuántas maté La verdad Maté 24 Fui uno de los más altos Y aún así No les gustó Entonces ahora sí Vamos por lo robado Se podría decir Ahora sí Vamos con La grabación Espero les guste Espero les agrade Amigos Y se diviertan La verdad Ya les dije A mí no me va a afectar En absoluto Lo que hayan dicho ellos Así que disfrútenlo La verdad No sé si lo voy a hacer Ahorita así Pegado con este video O lo voy a Lo voy a Hacer separado Entonces Si lo hago separado Se los pongo ahí Ahí en la pantalla Va a aparecer Dale click Si quieres ver esto Entonces esto es la explicación Amigos Espero les haya gustado Comenten Suscribanse Y denle like al video Si les gustó Y vamos con Vamos por donde está El troleo